Un ejército. ¿Vienes a abrir algunos paquetes? Ya era hora. Es muy confiable. Lo reacondicioné yo mismo. Nada mal. ¿Eso es todo o...? Tendría que pedir más de esto. Lo reacondicioné yo mismo. Vaya, ¿siguen haciendo eso? Gracias por tu compra. Se ve bien, muy bien. Vaya, ¿siguen haciendo eso? Tendría que pedir más de esto. Gracias por tu compra. Úsalo sabiamente. Sí, eso se vende mucho. Aquí tienes el recibo. ¿Necesitas algo más? Aquí tienes el recibo. ¿Necesitas algo más? Un propietario descuidado. Diles a tus amigos que voy en serio. ¿Puedo ayudarte en algo más? ¿Eso es todo? Aquí tienes el recibo. Oye, ¿te queda muy bien? Diles a tus amigos que voy en serio. Es lo que es. Tendría que pedir más de esto. Estoy casi seguro de que eso no es sangre. ¿Quieres que lo envuelva? O te lo llevas puesto. Lo reacondicioné yo mismo. Estoy casi seguro de que eso no es sangre. Otro cliente satisfecho. Sí, eso se vende mucho. Vaya, ¿siguen haciendo eso? Bien. Lo reacondicioné yo mismo. Aquí tienes el recibo. No veo la hora de deshacerme de esas paredes. Tendría que pedir más de esto. Bien. Vaya, ¿siguen haciendo eso? Estoy casi seguro de que eso no es sangre. ¿Necesitas algo más? Es muy confiable. Úsalo sabiamente. Lo reacondicioné yo mismo. Sí, esto se vende mucho. Gracias por tu compra. Estoy casi seguro de que eso no es sangre. Úsalo sabiamente. Siempre tengo lo mejor de lo mejor para ti. No veo la hora de deshacerme de estas partijas. Sí, esto se vende mucho. Lo reacondicioné yo mismo. Bien. Puedo ayudarte en algo más. Será mejor que trates eso con el respeto que se merece. No veo la hora de deshacerme de estas partijas. Lo reacondicioné yo mismo. Bien. Úsalo sabiamente. Un propietario descuidado. ¿Puedo ayudarte en algo más? Sí, esto se vende mucho. ¿Cómo llegó eso ahí? Gracias por tu compra. Necesitas algo más. Tómalo y lárgate de aquí. Antes de que me arrepienta. Sí, esto se vende mucho. No tengo nada que se ajuste a tu presupuesto. Si un ataque ruso es inminente, vas a necesitar toda la ayuda posible. No sé. ¡Gracias!